Delitos que fueron denunciados por su pareja y también por Carlos Parciavale, por su marido, porque se casaron recientemente, hostigamiento, amenazas y estafa. A continuación voy a traducir, digamos, por qué se denuncian estos delitos, pero la situación escaló en las últimas horas y en concreto en este momento Carlos Parciavale está internado con un pico de presión. Tremendo, está en riesgo su salud por esta situación, por favor. Recordemos que es un hombre de edad, tuvo un pico de presión y tuvo que ser internado por distintas situaciones que se vienen sucediendo desde hace un tiempo, por miedo, él no las había hecho públicos, pero esto ha cruzado un límite con distintas situaciones que vamos a ir relatando en los próximos minutos. Perfecto, nos vamos al Uruguay, allí está nuestro compañero Gustavo Descalzi desde la clínica en donde está internado Carlos Parciavale por esta situación. ¿Qué haces Descalzi? ¿Cómo te va? Muy mala tarde, gris como el día, estoy acá frente al Mautone, en Maldonado. Ha ingresado hace un ratito Carlos Parciavale con un pico de estrés, con algo más que le están estudiando, no me quiero aventurar, y con un disgusto enorme producido por esta situación que vivió ayer cuando regresaba de la Argentina después de hacer una gira triunfal, de haber estado en Buenos Aires recibido como lo que es, como un grande, de haber participado del homenaje en el CSK para Antonio Gasaya, de haber sido homenajeado y distinguido en Córdoba, en La Docta, como ciudadano ilustre, y hace un rato fue internado en la sala de urgencia, al cuidado de los médicos hasta que puedan establecer esta situación y volver a la normalidad. Descalzi, a ver, Carlos Parciavale había estado hace algún tiempo, fue nota aquí en A La Tarde, hemos hablado muchas veces de una enorme estafa, digamos, él estaba muy solo, realmente había gente que se había aprovechado de él, luego aparece, bueno, quien es su actual marido, lo ayuda a destrabar esta situación y salen adelante. Pero ¿nos podés contar, Descalzi, cuáles son esos vecinos que están dándole tanta batalla y haciéndole pasar estos momentos tan espantosos a Carlitos? ¿Quiénes son? Los cobardes, los cobardes, aquellos que le pegan un cuchillazo en la espalda, esos que están en el último círculo del Dante, el círculo de los traidores. Sí. Estos sinvergüenzas que se aprovecharon de una situación de vulnerabilidad, lo hemos denunciado, en aquella compra peligrosa que se hizo, en la que Carla fue inducido a realizar un mal movimiento. Quiero contarle que ayer cuando llegaron a la casa, alguien, alguien le franqueó la entrada colocando unos troncos enormes de 5 toneladas, ocupando toda la calle, el camino, lo que se llama la servidumbre de paso, Ahora, descalcí, vos que sos amigo y conoces el lugar exactamente, ¿nos podés contar brevemente cómo es ese lugarcito donde vive Carlitos Persiavale? Porque él vendió gran parte del terreno y se quedó en una porción muy pequeña, ¿verdad? ¿Cómo es la situación? ¿Es un barrio cerrado? En realidad no accede por la ruta 12 en el kilómetro 8 y medio. No, es una zona de fincas, es un predio que deben ser unas 10 hectáreas. Además, él fue vendiendo a una parte, a este vecino, este vecino que hizo esa compra en condiciones muy deshonestas y muy desfavorables para Carlos y él se quedó con una parte que es una hectárea y media donde hay cuatro propiedades, la casa de Carlos, donde está el museo, la otra casa donde se quedaba China Sorrisas y cuando vienen los amigos a quedarse, en este lugar donde tiene además un anfiteatro, un santuario, ¿no? Un santuario que se llama El Paraíso. El santuario del que tantas veces, y es El Paraíso de Carlos Perciabale, del que tantas veces ha hablado, su lugar en el mundo que se ha convertido, digo, del paraíso al infierno. Al infierno, claramente. Mira, vamos a hacer lo siguiente, Scalzi. Vamos a recopilar en un informe que preparó a la tarde justamente un poco de toda esta historia y vamos a incluir estas imágenes de troncos ahí franqueando. A ver, estamos allí en Punta del Este, en frente a la clínica Mautoni, allí está internado Carlos Perciabale. A ver, sí, ¿qué pasa, Scalzi? No nos hagas esto, dale. Déjeme ordenar la información y preguntarle a Simi. En este momento le están haciendo un electro a Carlos. Sí.